Música Parrundo en mi corazón, presentimiento De que pronto llegará la separación Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía, desilusión Como cuando hay la sensación de agua con viento Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Oye, yo tengo el presentimiento, parrundo en mi corazón Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo Lloro que ya no puedo suyosar Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Ay mamita buena de mi vida, ven dame un beso Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Ey, tú te portas mal, porque te adoro Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Sé que yo en el alma siento un dolor Y aquí en la mente una confusión Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Ay, que son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono El pianista Que se come el oquineo Y se fuma la casca Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón 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 Eh, siento una pena, me está matando Lágrimas me van mandando Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Eh, parrundo en mi corazón, parrundo Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón La, 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 la La, 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 y viene la jara.